Bueno, esto es La Daily. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Tu programa de variedades favorito. Hoy edición Rubium Rails a muerte. Bueno, voy a poner un tweet, que es una cosa que, digo, estaría bien un día tenerlo escrito fuera de cámara, para no tener que hacerlo siempre a las 9 y 2 minutos, pero bueno. O sea, no me debería costar nada a la que lo pongo, a la que creo el directo no me debería costar mucho crear el enlace y poner un tweet programado de Twitter que lo haga solo. Pero bueno, me cuesta, por lo visto. Vale, tweet puesto. Tweet puesto. Let's go. A ver, cosillas. Vamos a ver. Hace bastantes días que no le presto atención a este repo y tiene ahora 80.000 millones de dependencias de Pendabot actualizándose y tal. Y hasta tiene FVS y todo. O sea, esto lo dejas de mirar un momento. Odio el desarrollo super moderno. Entonces, esto va a empezar, pues mira, no haciéndole caso, porque no tengo tiempo ahora de ponerme a mirar eso. Hoy lo que voy a hacer es implementación de funcionalidad, es decir, implementar cosas, aunque realmente no sé cuánto tiempo voy a poder dedicarle hoy, porque en el fondo no tengo muy claro ahora mismo lo que puede salir de aquí si hago un Rail Server en este momento. Bueno, primero levanto un Server. Pero no sé lo que puede salir de aquí si hago un... Había por aquí cosas en el Working Tree de la aplicación, de cuando estuve haciendo mis directos aquí de metiendo Rubocop a palo seco en el repo, pero no los he terminado, así que he hecho un stats y lo he dejado ahí. Pero claro, realmente como tal yo la aplicación ejecutarla no la he ejecutado todavía. Quiero hablarle un Temuts. Vale, ahora sí. Eh... Coño ya. A ver, eh... Me he quitado la previa porque me pasa otra vez que me miro en la previa y no miro esta pantalla. Eh... Yo no sé lo que puede ocurrir si hago Rail Server en el fondo. ¿Se abrirá? No se abrirá. No se abre. Vale. Eh... Vale, ¿esto por qué es? Esto es porque cada vez que se actualiza las gemas o el sistema operativo o algo se rompe OpenSSL, porque OpenSSL es una basura. Entonces... ¿Qué versión tengo en el Dockerfile, por ejemplo? Ah, la 2.7. Vale, entonces soy yo que tengo mal esto. Vale. ¿Podemos tener servidor ya? Vale. Parece que sí. Bueno, mientras esto hace el bundle install, vamos a leer el chat que... está aquí, me mandando atención. ¿Dónde he ido? Ah, que no he abierto la ventana. A ver, mientras esto se va instalando, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué es este cuchicheo? Que se escucha de fondo. Eh... Estoy harto de Lambert, Phone, que si iluminación, que si proyectos de... Bueno, 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 bueno. No soy el único que tiene el día... regular. Lambert, iluminación. Uy, interesante. Ya no se pueden hacer bots gratuitos de WhatsApp, ¿verdad? Se pueden hacer bots en primer lugar, no lo sabía. Saludos. No sé si lo de Deno fue el otro día, en realidad, pero lo del otro día es un engaño. Fueron 10 minutos y ya está. O sea, mírate el último directo de Clank, minuto 4 y medio a minuto 15, más o menos. Sé las timestamps porque se lo he pasado a un par de amigos para que le echen un vistazo porque también les prometí a ellos que hablaría de Deno y para ellos también ha sido una decepción, igual que lo va a ser para ti, porque esto sí es una decepción. Pero la decepción no es mía, la decepción es de Deno, que no funciona bien con cualquier cosa que no sea una smódula. Había bots en WhatsApp. ¿Por qué pones los brisos en inglés y no en español, por costumbre? Iluminación. ¡Ah! Vale, OpenGL. Vale, 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 vale. Digo, no entiendo lo que está pasando. Bueno, se está compilando en Okoyiri, por lo tanto, contadme qué tal vuestro día, porque esto si no se va a hacer eterno. Me han llegado por fin las pesas, bueno, las pesas, las mancuernas, entonces a partir de ahora ya lo único que queda es utilizarlas y ponerme cuadrado, como quien dice la cosa. El tema de lo del directo de Dani Cocina está pendiente de resolver. Al final no lo he hecho, ¿vale? Todavía IKEA no me ha devuelto la pasta, entonces... Pero claro, yo necesito los muebles ya. Por favor, un mueble para poder dejar las cosas cuando llego a casa y no tener que dejarlo en la mesa del salón. Estaría bien. Entonces, voy a repetir el pedido y asumo que llegará esta semana. Si no me llega el movimiento con la devolución esta semana, pues, oye, lo siento, pero tendré que ver qué puñetas hago con esta peña. Si me devuelve la pasta o si se lleva a tener mi número de seguimiento, porque desde luego, no sé. Entonces, a ver si con un poquito de suerte, por la semana que viene, puedo hacerlo. Entonces... No te olvidas de la belleza masculina con Dani, ¿no? Claro, ¿cómo no lo voy a olvidar? Esto lo podría haber hecho antes de empezar a grabar, ¿no? Pero... No me pidáis más. Yo hago lo que puedo. Ya sabéis que esto funciona así. Yo todos los días decido por round robin de qué hago el stream. Eh... Según lo que pueda hacer ese día. Si... Eh... Una serie está bloqueada, pues no puedo meterla. Que no tengo ninguna serie, pues hago Minecraft. Que no puedo hacer Minecraft porque está bloqueado, pues hago... Eh... Stardew Valley. Eh... Últimamente no hay Eurotrack y es un poco extraño, pero bueno. Minecraft, por ejemplo, ahora mismo no se puede hacer, porque estoy en medio de una cosa fuera de cámara y... Ya lo veréis. Como siempre, todo ya lo veréis. Eh... Y esa es la cosa. Eh... Estoy planeando cosas muy raras para esta semana con el kernel, pero primero necesito hacer commit de una vez, que no lo he hecho, y luego lo entenderéis por qué. Duda de ellos hoy dice cuándo crear y no crear ramas en Git. Yo diría que siempre. Siempre que vayas a hacer algo, haz una rama. De todos modos, si no lo haces, no pasa nada, porque el otro día, a la enésima vez que me olvidé crear una rama, eh... en... 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 en Git antes de empezar a trabajar, caí en un truco, que ahora no recuerdo. Puse el tuit y... tuvo vidilla. Pero... Bueno, pues no lo encuentro. Igual es más todo, que es más fácil de verlo, porque hay menos... No, que va. Si es que ahora uso más más todo para poner memes que otra cosa. Bueno, hay por ahí una nota que explica cómo hacer para... Puñetas, qué puñetas está pasando. Hashtag git. Este, vale. Hay por aquí un little trick. En caso de que se te olvide de crear una rama antes de tiempo, puedes hacerlo. Pero bueno, yo soy partidario de la idea de rama siempre, siempre, siempre. Por cierto, tengo que quitar la bandera del perfil para sincronizarlo con la de Twitter. Eh... Y eso, eh... Si llegas tarde, no pasa nada. Puedes cambiar de rama fácilmente. Pon en el Temus Control A y luego T. ¿Para qué? Para abrir una nueva... Para abrir un reloj. Ya tenemos uno aquí. Necesito otro reloj en pantalla. Eh... Podrías haberlo hecho en segundo plano mientras te lo trabajas. Ya, pero... Como he tenido la idea de hacer el directo hace una hora, en el fondo, tampoco podía haberlo hecho. ¿Y quién iba a decir que OpenSSL se iba a romper? Porque OpenSSL tiene que hacer la de OpenSSL, que es básicamente romperse siempre. Eh... Mientras tanto, de todos modos, sí que voy a aprovechar para hacer un... ¿Dónde estoy? No. Máquigas. Buen momento, de todos modos, para hacer un PSQL. PSQL-%. Postgres, psql-unmaquigas, psql-user-postgres, psql-user-maquigas, psql-maquigas-development, coño, por fin, ostras, a ver, vale, hay una tabla creada, y tiene, no tiene vídeos, vale, lo que voy a aprovechar para hacer ahora, ya que estamos, mientras esto se va haciendo, ahora que lo pienso, es descargarme un dump de la base de datos de maquigas.es, que eso, en cierto modo, es fácil de hacer, previo cambio de cámara, claro, no sé si quiero realmente enseñaros esto en cámara o no, cd-docker-maquigas, vale, aquí hay un docker-compose, ¿no? Bueno, pues sería docker-compose-exec, bueno, docker-compose-ps, a ver qué está corriendo, en teoría se tiene que llamar, exacto, docker-compose-exec-maquigas, no me acuerdo, rails-console, el tema está en que me da miedo, porque mi vps últimamente, desde que monté la aplicación mil millones en esa máquina, pues, esta get estornudea si se viene abajo, entonces me da un poco de miedo correr comandos en ella, pero, pero bueno, mientras tanto, para, madre mía, ah, vale, que no hay psql, alright, vale, pues lo voy a hacer en otra pantalla, para que no lo veáis, porque voy a entrar directamente al contenedor de postgres, entonces, claro, necesito saber cuál es la contraseña para conectarme, y eso no lo voy a hacer enseñándolo en cámara, porque sería una mala práctica, docker-compose-exec-postgres, fsql-maquigas, a ver, si existe, mira, esto se sigue instalando mientras tanto, no pasa nada, todo está bien, vale, pues entonces es cuando voy a hacer un cat, de, el docker-compose, para ver cuál es la contraseña, porque no me la sé, claramente, vale, ahora sí, vale, esto vendría a ser producción, entonces, select from videos, pues tiene sus 286 videos, básicamente, no sé cuántos tiene, pero bueno, ahí está la cosa, ahí están todos, y ahora lo que voy a hacer es un pgdump, a ver si esto hace un dump, no, no lo hace, ¿por qué?, porque no he escrito bien lo que tengo que escribir, y me he cometido una falta de ortografía, vamos a ver si ahora lo hace, vale, sí lo hace, perfecto, pues entonces, ahora esto lo mando a dump.sql, bueno, dump-maquigas.sql, error ortográfico, no, error sí, que me he metido postgres gdump, pero no lo he escrito bien, vale, ya está, listo, y ahora hago un sfp de, espera, que es la ruta, no me acuerdo de ella, y vais a ver ahí lo que no debéis ver, lo transfiere, ahí está el dump. Ah, vale, 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 espera, mostrar, ¿por qué elegiste rails, es verdad que es un poco coincidencia que pongas ahí fails, no sé, muy sutil, muy sutil, si no es una falta de ortografía ha sido muy sutil, no, realmente porque cuando empecé el CMS en 2015, 16, ahora mismo no me acuerdo cuando hice el primer commit, en 2016, justo acababa de empezar a programar en Rails, y dije, bueno, pues para terminar de aprenderlo, o sea, sí, evidentemente, maquigas.s es un CMS nacido a partir de yo aprendo Ruby on Rails, y ha quedado ahí hasta el día de los días. No le llevo mi mensaje, espera, ¿cuál? Oh my shit, esta página es muy buena, esta la conozco, publico si publica en realidad rota, tengo DHCP, no pasa nada, si no, va igual, reinicio el router y ya está. A ver, elegí Rails porque, eso, porque lo estaba aprendiendo en su momento y estaba trabajando con él, y de ahí ha quedado hasta los días de hoy. Si tuviese que hacer la aplicación en 2020, ¿la haría en Ruby on Rails? Sí. Siguiente pregunta. Eh, no, sí, o sea, funciona, está bien, es, está, ah, vale, 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 que tengo que darle a copiar para que se vea. Vale, ahora sí, ahora ya tenéis la URL de, ahora ya tenéis la URL de, que ha puesto Julián, por si la queréis, echarle un vistazo porque esa página está muy chula, la verdad. Eh, vale, eso sigue compilando, entonces yo voy a seguir aprovechando para hacer mis cosas y voy a hacer un loath en maquigas development, ¿verdad? de el dump, que no sé cómo lo he llamado, si maquigas, vale. Vale, y obviamente esto está mal, ¿por qué? Porque primero tengo que hacer un drop antes de hacer un create, claramente. Ah, vale, es igual, esto ya ha terminado. Pues nada, hago un rails de bdrop de bcreate. Y ya está, es que claro, no puedes hacer un loath si tienes ya las tablas creadas, claramente, y siempre me olvido de estas cosas, me da mucho palo. Eh, vale, ¿por qué de repente tanto warning? ¿De dónde sale tanto puñetero warning? Esto no pasaba antes, eh. Bueno, en fin, es igual, vamos a hacer el loath. Vale, ahora sí. Vale, entonces, ahora, si hago InRail Server, por fin, después de 15 minutos de stream, prácticamente, debería poder lanzar el servidor de la página web, ¿no? Bueno, con 80.000 warnings, pero sí. No sé por qué hay warnings, ¿vale? Esto antes no pasaba. Y ahora ya se abrió localhost 3.000, pues deberíamos poder ver... Basta ya de warnings, por favor, en serio, basta ya de warnings. Vale, debería empezar a compilarse la página y ya debería poder tener mi copia local de maquillas.es en local, ¿vale? Realmente tampoco sé muy bien por qué he cargado el dump, porque en el fondo no lo necesito, ¿vale? O sea, no deberíamos, bueno, no se debería tener que trabajar con datos de producción en desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, a mí me viene bien, eh, para este caso, porque al menos así la página está populada y ya tiene, pues, por ejemplo, aquí vídeos listos para utilizar. El último que he metido, por ejemplo, es el de árboles B, que lo subí el otro día y ya tiene su vídeo creado, ¿vale? Y pues ahí está, básicamente. Falla en cargar los recursos, porque no tengo configurado el endpoint de Minio aquí. Minio es como, ya creo que ya alguna vez he hablado de él, lo que pasa es que hace mucho tiempo, pero bueno, Minio es como una copia open source de S3, que es lo que utilizo para todo en general, porque yo cuenta en AWS no tengo, no me interesa tenerla en este momento y si puedo evitarlo. Entonces, si puedo evitar tener S3, entonces, en vez de tener S3, yo lo que hago es auto-hostearme S3 usando Minio, que a ver cuánto dura, porque como hoy en día todo funciona así, en plan, eh, la frontera entre el software libre y el free y el open source es muy difusa y al final todo es, vamos a ver de qué manera podemos monetizar el software libre, pues, bueno, open source realmente, no software libre, pues, a ver cuánto dura. Cada año de media dos paquetes open source me decepcionan en este sentido, entonces yo estoy esperando que llegue el día en el que Minio me decepcione, igual que han hecho todos hasta ahora. Eh, capitalismo, late capitalismo. Eh, me gustaría saber por qué está la consola llena de warnings. Voy a ponerlo en grande y en pequeño para ver si al menos puedo leer una línea, porque es que me preocupa muchísimo lo que está pasando. Eh, boom my web console. ¿Puede haber alguna actualización por ahí en el repo que permita callar esta mierda? boom rails, boom web packer, boom web console. O sea, me gustaría saber por qué hay de repente tanto warning. No sé, a ver, uy, el reproductor de música. Fuera. Eh, vale. De hecho hay rumores de que el próximo verano sale Maquigas Plus. Te voy a decir una cosa, si hubiese hecho plataforma de pago se llamaría Maquigas Plus, y ese era el nombre, ¿vale? Plus Maquigas o Maquigas Plus, su nombre en clave era ese. Y tuvo que venir Disney y me lo quitó de las manos. Ahora claro, ahora ya es demasiado mainstream llamar algo plus, básicamente. En fin, ironías de la vida. Eh, si yo actualizo Rails a la 5.2.4, ¿se callará? Pregunto, ¿vale? Ya dije que no iba a actualizar mierdas en… pero yo lo único que quiero es que se calle esto. Es que, es que no, 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 no puedo ver la salida así. Esto está lleno de warnings. No sé si me explico. Eh, esto no es mi navegador web. Esto sí es mi navegador rubygens web console. ¿Hay algo para que se calle esto? ¿Algo? ¿Algo que le pueda decir? Ah, es que web console va por la versión 4, pero yo estoy aquí por la 3.7. Eh, a ver, espérate. Yo quiero que se calle esto. GenFile. ¿Qué puedo hacer para que se calle? ¿Actualizar web console? Me parece un poco horrible. Ahí hay un perro que ha sufrido por ahí. Es la tercera vez que se hagan a pasear al perro hoy. Yo no quiero decir nada. Eh… ¿Puedo actualizar a web console 4 y ver si así se calla? Pregunto. Hola, Dani. Salúdame, por favor. Saludo. Aquí GasPro. Hombre, yo… Algo más… Algo más friquil. Ponle un poco de hide warnings. Estoy usando Jekyll para mi blog. Sí, yo creo que es porque como el año que viene… ¿Por qué no Rail 6? Pregúntame Jota. Pues porque no me da la vida para actualizar. Eh… Y sobre todo porque hay ciertos cambios que todavía no quiero aplicar. No me acuerdo ahora cuál es la razón, pero hay ciertas cosas que no puedo en este momento. O sea, está pendiente, ¿vale? No pasa nada. No hace falta actualizar a la 6, ¿vale? Además que funciona bastante mal. Entonces… ¿Qué trae Roby 3? ¡Nada! Bueno, el Frozen literal por fin, pero ya está. O sea, no sé por qué han hecho el cambio de versión realmente. Bueno, no, mentira. Trae… Trae por fin soporte para concurrencia a su manera, pero… Pero ya está, ¿sabes? Bajo mi punto de vista no justifica saltar de la 2.7 a la… a la… a la… a la 3, ¿sabes? Eso… Pero bueno, ¿quién sabe yo? Que no soy… Eh… iba a decir, no soy japonés. No soy miembro del equipo de desarrollo de Ruby. Eh… Voy a actualizar la web console a ver si con eso se calla. Y si no se calla, eh… Vuelvo a la de siempre porque no me apetece… Bueno, no me apetece tener estas cosas aquí. Pero es que, en serio, es un poco molesto concentrarse. A no ser que haya algo… Mientras esto se va haciendo, yo voy a buscar en Google. Estoy haciendo dos cosas a la vez, ¿vale? Perdón. Pero voy a buscar… High warnings en Ruby 2.7. Hay algo para callarlo. Yo lo único que quiero es que te calles. Como si fueses… Ah, sí que lo hay. Vale, además que esto no se ha actualizado. No, no se ha actualizado. Vale. Por lo visto, tengo que correrlo con un parámetro, que vamos a copiarlo, que es… NoDeprecatedNoExperimental. Esto… ¿Te puedes callar ya? Eso también respondería, por cierto, a la pregunta que me acaba de hacer por ahí hace un rato Stitch en el… Vale, pero… Y un servidor… Estaría bien. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Cállate. Cállate. Gracias. Vale. Maravilloso. Bien. Se hizo el silencio. Bueno, no. Bueno, tampoco. Vale. Pero eso tiene su explicación, ¿vale? Eso es porque están dando 404 en algunas imágenes y, por lo tanto, está haciendo… Cosas raras. Eh… Ah, y esto… Esto supongo que será porque como el… El día que estuvimos haciendo lo de… Lo de… Por donde paseo, lo hice con… Con React y React ha creado su ServiceWorker. Yo creo que por aquí está Firefox intentando pedir un ServiceWorker en el servidor que no es. Entonces… Pero no. Esto es porque… Estos errores son normales, ¿vale? Esto es porque… La URL ha desaparecido porque no he descargado de Minio las movidas de S3, ¿vale? No pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Eh… Si pido la página de vídeos, por ejemplo, se ve… Bueno… Me gustaría poder quitar el ServiceWorker. Pero claro, para eso tengo que… A ver. Primero, vamos a venir aquí, que no estáis viendo una mierda y me parece un poco injusto que no podéis ver nada. Eh… Vamos a quitar el ServiceWorker de aquí, yo creo. Algo habrá para deshacer la instalación de un ServiceWorker. Es que… Esto es por el… Por donde paseo. Que me lo ha dejado aquí… Fino. Aplicación. ServiceWorker. De registrar. Vale. Hasta luego. Hasta la vista. Nunca más. Eh… Pues claro, en cuanto metes una excepción en Firefox para poder guardar cookies, también haces una excepción accidentalmente para los ServiceWorkers. Entonces, nada. Venga, vamos a bajar mierdas en el ordenador. Eh… Es gratis. Eh… Y ya está. Y se hizo el silencio de repente. Vale. Pues nada. Ya tenemos el repo en local precisamente. Ahora a… A trabajar de una vez. Eh… Asuntos en los que se puede trabajar. Yo vengo a hacer funcionalidad. Si no, no habría hecho este stream. Entonces, aquí hay ciertas cosas que llevan abiertas desde 2016 que da un poco de pena que todavía no están implementadas. Entonces, yo creo que va siendo hora de coger el toro por los cuernos y empezar a darle a algo de lo que hay aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el del Enable Classic Text Search lo vamos a dejar para más adelante porque ya dije el otro día que el día que haga este ticket, avisaré. Porque ese ticket lo voy a hacer con un buscador que, ya lo dije el otro día, Sonic, una alternativa mucho más ligera a Elasticsearch. Ese vídeo lo quiero hacer con calma porque… Ese directo lo quiero hacer con calma porque seguramente pase el enlace también a amigos que tengo que están viciados también con eso y que… Para de una vez decir, pues ya estamos utilizando Sonic. A ver vosotros qué. Entonces, ese lo voy a dejar con calma para otro stream. No lo voy a hacer ahora. Eh… Aparte que quedan un par de cosas para poder hacer eso. Pero en particular, a mí lo que me interesa son algunas más simples como, por ejemplo, meter enlaces. Es que ahora mismo no es posible meter enlaces en las descripciones de los vídeos en este momento. O sea… Bueno, yo lo que hago cuando subo un vídeo es que luego copie y pego la descripción aquí a la página. Pero claro, si yo, por ejemplo, enlazo a otras secciones o quiero poner un enlace a la Wikipedia o un enlace a un artículo o un enlace a algo, pues… Hombre, estaría bien poder tener una manera conveniente de poder hacer relaccionar esos enlaces y que luego se pueda organizar fácilmente y tal. Eh… Cosas como, por ejemplo, las transcripciones. Eh… Esto ya lo dije el otro día. A mí lo que me molaría es poder cargar las transcripciones. Por ejemplo, vídeos como el… Como el 24. Tienen una capa de subtítulos. ¿Vale? Eh… Que se puede activar pulsando el botón subtítulos. Y eso está hecho por dos razones. La primera es para las personas con problemas auditivos, que también tienen derecho a seguir el contenido del vídeo, a pesar de que no todo está. La otra es… Eh… Para personas que… Bueno, en realidad hay tres razones. La segunda razón es para personas extranjeras que no entiendan bien el español y que les apetezca ver el vídeo. Pues, oye, con la banda de subtítulos igual lo puedes entender mejor. Incluso lo puedes traducir a tu idioma. Y luego la tercera es por el posicionamiento. Porque Google, en teoría, indexa en YouTube, mejor dicho, indexa los subtítulos. Y si son válidos, y si los verifican y todo eso, en teoría, si tú buscas… Bueno, si tú buscas grandes con un montón de datos en los que no siempre cabe un árbol completo de memoria, en teoría debería poderse. No lo tengo muy claro, pero podría hacer una prueba en un momento. A ver si esto es así. Dame un segundo. Voy a buscar en Google, en YouTube, esta frase, a ver qué sale. No, no sale en mi vídeo. Ah, no, no sale en mi vídeo. Sale… Irónicamente sale el vídeo número 12, de estructuras de datos, pero no es lo que yo he buscado. Me salen aquí, pues, de árboles, pues, la historia del Tamarurgo, conociendo la historia del Ciepres de las Guaytecas, que no sé lo que es, muy bien, pero no sé. Me parece muy bien la historia del Ciepres de las Guaytecas, pero claramente no es el contenido de mi vídeo. Entonces… Ah, mira, sí, sí que sale. Sí que sale. Sí que sale el 24. Pero sale… Ostras, pero sale aquí abajo a tomar por culo, realmente. O sea, esto no tiene gracia. Pero bueno… ¿Coincidencia? No lo creo. Podría probar a buscar una segunda frase al azar. A ver… Voy a empezar… Voy a empezar pidiendo… Perdón. ¿Por qué así de buenas a primeras sin… ni empezar? Vamos a ver qué sale. Bueno, me sale Residente. Mis disculpas. Vale. Pero esto no es mi vídeo. Eh… Jaime Altozano. Tampoco soy yo. Eh… Me sale Reggaeton. Me sale Alejandro Sanz. Me sale Nicky Jam, pero no salgo yo. Por lo tanto, o no me han verificado el vídeo, o hace bastante que eso no funciona. No. Hay mucha música. Hay muchísima música de todo tipo, pero no hay vídeo. Vale. Pues mala suerte. Bueno, pero yo lo puedo hacer mejor, porque yo si meto transcripciones, sí que puedo indizar ese contenido cuando metas Sonic. Eh… Después de todo, es lo que digo. Yo lo que quiero es que aquí arriba haya un buscador en el que tú puedas poner… eh… frases del vídeo, por ejemplo. ¿Cuál es menor, cuál es mayor, o algo así? Árbol B, ¿vale? Que puedas buscar un pasaje que se dice en el vídeo y te diga… pues en este vídeo se menciona eso. Eso me gustaría bastante. Claramente no tiene que ser tan… o sea, tiene que darle cierta prioridad, evidentemente. No puede ser que… que si tú buscas árboles B te salga como primer resultado un vídeo que no tiene nada que ver solo por el hecho de que menciono tres palabras del vídeo. Eh… hay que darle… hay que ponderar las descripciones primero, las sinopsis y los títulos primero, pero luego si puedes buscar en las… en las… transcripciones, pues oye, estaría bien. Eh… ¿Has visto MeilySearch? Eh… No, me cuesta estar al día. A ver, MeilySearch… ¿Es posible que haya salido en Hacker News hace poco? MeilySearch… A ver… en GitHub… Ah, esto está hecho en Rust. Este es color Salmon Rust, ¿no? Sí. A ver, MeilySearch. Ah, vale, ya sé cuál es. Este salió el otro día. Yo tengo memoria visual. A mí si queréis que un repo me guste, necesitamos que tenga… eh… que tenga imágenes para que yo lo pueda buscar. O sea, este está bien. Este también puede estar bien, pero es que Sonic… no sé, necesitaría un… yo ya tenía la idea de Sonic. Ahora me has metido en la cabeza que hay otro y ahora ya no sé cuál voy a querer. Eh… Bueno, como al final cabo necesito hacer el indexador en primer lugar, pues eh… no lo sé. Tendría que mirar ambos. Hombre, este está bien porque este funciona con campos y el… el Sonic no funciona con campos. A mí me gustaría que pudiese al menos decir, mira, esto es un título, esto es una descripción. Pero bueno. ¿Cuál es el comando que usaste? Es este. Eh… pausa el vídeo y lo copias o buscas, eh… deprecation warnings ruido 7 y aparece, ¿vale? Eh… Bueno, pues eso. Que estaría bien meter las descripciones. ¿Por qué? Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Eh… Bueno, la competencia no es la competencia, pero bueno, no sé si me he explicado. Otras páginas también que tienen la misma estructura que la mía. Es muy típico, en cierto modo, que tú tengas un vídeo y… que metas una transcripción, incluso formateada, por ejemplo. Railcast también hace esto, en cierto modo. ¿Por qué? Pues porque jugar. No todo el mundo está dispuesto. Y aquí yo soy muy hipócrita, porque yo tengo un canal de YouTube con 500 vídeos, pero a mí me da muchísima pereza ver vídeos, honestamente, si puedo tener un blog post en el que me pones los comandos y puedo hacer scan por arriba y abajo. Entonces, para esa gente que no tiene tiempo de ver un vídeo de 10 minutos, pues, eh… sí que molaría eso, ofrecer una versión en texto del contenido, incluso formateada, quién sabe, para, pues eso, hacerlo más bonito y más presentable. Eh… ya digo, Mincast hace esto, Railscast hace esto, y no sé si Laracast hace esto, porque no tengo cuenta de Laracast, entonces no puedo cotillar ahí. Eh… Y eso es. Eh… Hello, Daniel. Eh… Error es algo que suele ser humano. Sí. Error es algo que suele ser humano, efectivamente. Entonces… eso está bien. Y luego las descargas es porque hay gente muy pesada que me pone en los comentarios de muchos vídeos, ¿cómo puedo poner el código? Y… ya nada más que decir, no hay código. Pero bueno, es verdad que alguna vez en algún vídeo he dicho, bueno, estas cuatro líneas las puedes descargar haciendo clic aquí, en un enlace que llevaba a una página web vieja y tal, y que ha caducado, pues hombre… una manera de poner descargas first party, por mi cuenta, estaría igual bien. De momento, para entrar en calor, hoy voy a hacer una cosa sencilla que es entrar por la de los enlaces, ¿vale? Porque esta tampoco va a llevar demasiado tiempo, yo creo. Bueno, de hecho, ya en su momento lo intenté hacer. Lo que pasa es que fallé en el intento. No sé por qué cerré este ticket, honestamente. Esta branch es muy vieja, creo que mejor empiezo de cero. Vale, veinticuatro cambios, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, que lo voy a empezar desde cero porque yo creo que acabo antes. Pues a ver… este es el código fuente de la aplicación, esencialmente. Vamos a crear un modelo, en primer lugar. Vale, y aquí es donde, por cierto, igual antes me conviene probar esto que ya llega, que respect funciona, respect models, para asegurarme de que… porque claro, vamos a hacer, por supuesto, lo vamos a hacer bien con sus TDDs y sus… joder… con sus TDDs y sus cosas, y estaría bien… estaría bien… poder asegurarme de que si salen puntos rojos es correcto, no es por un error interno. Dice que si pongo las descargas en GitHub, ¿o es una locura? No, no es una locura, el problema es que… puestos a hacerlo, preferiría no depender de agentes externos, ¿vale? Porque GitHub puede ponerte un rate limit o cosas por el estilo, y me parece un poco… sabes que no quiero que dependa de la API de GitHub, o de que no le guste servir el contenido, de que considera que hay muchas descargas y tal. Si puedo evitar eso, en el fondo, mejor. Si puedo ser una seta, prácticamente, que lo tenga todo aquí a mano y que no tengo que estar pidiendo cosas a los demás, me viene mejor. Vale, ehm… mira que de warnings… puedes callarte de una vez, Ruby. Ahí está. Es que mira que es molesto. Vale, el caso está en que esto está funcionando, por lo tanto, venga, vamos a darle… eh… duro. A ver, es que un enlace no tiene que tener mucho. Aquí lo dice el ticket que abrí hace 80.000 millones de años. Los enlaces tienen una descripción y una URL. Se gestionan fuera del panel de control y pueden mostrar enlaces que apunte en alguna parte cuando se hace clic. Vale. Es decir, necesitamos mostrar título, descripción y URL en la que apunta. Ya está. Tampoco necesito nada más. O sea, es como implementar una lista de favoritos en el fondo. Tampoco tiene gran cosa. Entonces, creamos una rama. Vale. Eh… Ah, claro, no. Ya sé lo que está pasando. Lo que está pasando es que si lo pongo a pantalla completa, la primera línea se la come el banner de arriba. Vamos a ponerlo así. No pasa nada. Ahora sí. Mejor ahí. Y vamos a hacer un nuevo modelo llamado link. Vale. Aquí hay gente a la que le gusta cuando hace estas cosas decirle a Rails que te genere ya el enlace con el enlace con campos y tal. Pero yo prefiero hacerlo, hermano, artesanalmente. No pasa nada. Eh… Vale. Pues el primer error en la frente. Porque me ha creado un test, no un spec. Entonces… a la mierda. Voy a tener que hacer yo manualmente la creación de test. En fin. Vale. Pues como no me acuerdo como se escribe desde cero un test de modelo, lo voy a hacer así. Vale. Vamos a hacer tdd. Ok. Esto es lo que si estuviese bien hecho mi proyecto se habría creado ya de cero. A ver. Entonces… Primer test… Rollo tdd. Tendría que poder crear adecuadamente un t… Un objeto, ¿no? Es decir… Se está levantando viento y yo tengo ropa tendida. No que si era yo que me desapareciera… En fin. Vale. El primer test es tan simple como decir… Mira, yo creo un enlace. El enlace tiene que ser válido. ¿Vale? Este test va a fallar. ¿Por qué? Porque no tengo nada creado. Ya no sé si es el viento o es un coche. ¿Sabes? Es que… Yo no me acostumbro a… O sea… Una vez que… O sea… Hoy en costumbrismo me da bastante vértigo todavía lo de tender ropa. Entonces… Es una cosa que en invierno no hago porque me da miedo por el viento y tal y todo eso, pero se supone que ya tiene que hacer buen tiempo. No sé por qué hay viento en pleno mes de mayo. Y me da miedo. No sé. Sé que no pasa nada, ¿vale? Pero me da la paranoia de que se me vuele. Eh… A ver, este test tiene que fallar. Entonces, primero que falle y luego hablamos. Vale. Bueno, falla, pero no por la razón que yo esperaba. Eh… Bueno, es igual. Vamos a… Vamos a escribirlo. Eh… No, es que de hecho… Es que de hecho no tiene que pasar… Bueno, igual hago un TDD un poco más flexible porque ahora mismo no tengo muy claro por qué… Es que como el proyecto es realmente la primera vez que lo ejecuto en meses, no recuerdo exactamente por qué no funciona nada. Vale. Es que… A ver, sí, ya lo sé, pero entonces esto ahora me va a crear una… Me lo va a migrar. Me lo va a migrar, pero sin haber creado ningún campo y luego a ver cómo reconoce esto, ¿sabes? Ya está, pero… Pero claro, ahora… Claro, nos ha fastidiado ahora… Bueno, primero que ahora no tengo muy claro… Vale, sí, va a fallar. Eh… Vale, entonces está bien. Lo que pasa es que, claro, ahora cuando meta campos voy a tener que hacer un rollback. Eh… Hombre. A ver… Eh… Fixtures… No. Factories… Links… Ni siquiera me ha creado la factoría. Vale. A ver cómo eran. Vale. Tenemos factoría ya. Vale. Pues… Ahora le metemos los campos. Vamos. Tiene… Pues eso. Tiene un nombre. Entonces este debería fallar… No. Igual es que no lo estoy haciendo bien. A ver… No. A ver… Esos métodos son del surat. Vale, claro, sí. Claro, no, ya. Claro, claro. Vale, ahora sí. Ya está. Me tenía que reubicar. Es que todavía estoy sintonizándome. Vale. Al final tengo que copiar y pegar un test para ver cómo lo hice en su momento. Es que, de todos modos, aquí he cometido muchísimos errores de diseño y ahora están pagando muchos errores de diseño y ahora están pagando el pato. Porque, por ejemplo, cosas como… Eh… Lo he dicho. Tener que hacer factory bot punto en vez de hacer build o cosas como que me cree cosas en la carpeta test o tal. Aquí hay ciertas cosas que hice cuando empecé a aprender Rails hace unos cuantos años en su momento. Y lo que digo, ¿no? Que esta aplicación la empecé cuando estaba aprendiendo Rails. Y hay ciertos errores de diseño que cometí en su momento y de comandos que corrí y tal que todavía no he corregido y que, de vez en cuando, pago el pato. A ver, ahora sí. Este test debería fallar, pero debería fallar porque no hay campo, exactamente. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Crearlo. ¿Quiero crearlo ahora? Pues hombre, no. Porque es que no voy a repetir esto 80 veces uno por cada campo que voy a meter. Entonces, voy a hacer una trampa en TDD, como siempre, porque en el fondo TDD no me gusta nada, secretamente. Y voy a hacer ya que estábamos pues un par de test más. Quiero decir, TDD. Esto es un par IP en el fondo. ¿Vale? No es válido sin descripción. ¿Vale? Entonces, ahora estos tres test fallan de golpe y hago la migración bien para que funcionen, básicamente. Entonces, ahora sí. Vamos a crear el link. ¿Vale? No, también lo digo porque estoy viendo el tiempo y realmente, como no me ponga manos a la obra y no deje de hacer tonterías con el TDD, aquí dan las 10 y yo no tengo hecho nada, básicamente. Y ponemos el campo nombre. Consideré agregar soulda, pero… Pero si ya tengo soulda, en teoría. No sé ni que siquiera… Es que… como tampoco es la aplicación de un ruby que tengo en la cabeza en este momento. No tengo muy claro… ¡Ah, claro! Vale, ya sé de lo que me estás hablando. Soulda, sí, sí, ya sé. Claro, ya lo entiendo. Vale, cierto, cierto. Ya entiendo por qué… Claro, es que en este report nunca llegué a meter soulda. El que llevaba antes, cuando empecé a trabajar en ruby, sí que llevaba soulda. Entonces, claro, por eso he tenido un flashback del pasado, y yo me he tirado a escribir subvalidate presence, porque soulda lo hacía bien. Y no, no es que soulda haya desaparecido, es que estoy confundiendo una cosa con otra. Claro, esto se podría convertir, sí, pero no lo voy a hacer ahora, la verdad. Vale, ahí tenemos los campos, nombre, descripción, url… Vamos a meter también… Bueno, no, no lo voy a hacer. Es que no me fío ahora… No me fío ahora de que quepa la url tal cual en un campo string ordinario. Pero eso es paranoia mía que tengo siempre. Tengo la maldita costumbre de que cuando meto… cuando meto algún campo que sea url siempre le pongo en length a 4000 caracteres o algo así, porque soy un puto psicotralla. Dice default nil, pero no puede ser nil. Sí, realmente no sé si es lo más correcto, pero yo toda la vida de Dios escribiéndolo así, y así lo voy a seguir escribiendo hasta en la tumba que pongan default nil, nul, false. Siempre pongo nul, false para señalizar que es nulo, pero aún así el default lo pongo a nil. ¿Es necesario? No. Repipi sí, pero lo hago igualmente. ¿Qué son los linktools que tienes en tu genfile de rubocop? ¿Rubocop? Sí, rubocop, básicamente. No hay más. Vale, y ahora viene el melón bueno, que es que claro, ahora esto va a pedir que rehaga la migración, no lo va a hacer por su cuenta. Claro, voy a tener que hacer un ransom test, rise debe rollback, emigrate. Vale, y ahora el test va a seguir fallando, pero por otra razón diferente. Que es que se esperaba que fuese válido, pero vaya, ha sido válido. ¿Por qué? Porque me queda por ponerle la validación. Y ahora ya sí que debería romperse. O sea, debería romperse, no, no debería romperse. Vale. Y ahora sí, no se rompe, pero el que falla es el otro porque la factoría no es válida. Vale, pues vamos a meter una factoría bien hecha. Vamos a decir que el nombre puede ser, por ejemplo, Wikipedia. La descripción puede ser Wikipedia es una página llena de recursos de aprendizaje, y la url va a ser htps.wikipedia.org. Vale, y ahora sí que deberían pasar todos los testes. Muy bien. Vale, hablemos ahora de las relaciones. Eh, pues claro, los enlaces no existen necesariamente. Los enlaces están asociados a algo. Los enlaces están asociados a los vídeos a los que pertenecen. Vale. Eh, de nuevo, la idea es la misma. Yo al final tengo, por ejemplo, un vídeo como pueda ser, voy a poner un ejemplo real, ¿vale? Tengo un vídeo como puede ser el primero de libgdx, por ejemplo, por ser el primero que se me viene a la cabeza, ¿vale? Por recordar tiempos buenos en los que todo era más simple y no teníamos que recurrirnos en casa por culpa de bichos de laberno. Eh, pues eso. Eh, madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde este vídeo? Eh, desde que usaba Linux. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usaba Linux? Entonces, claro, eh... ¿Puedo ver desde aquí? Ah, vale, que me lleva al directo. Vale. Eh... Ostras, espera un momento, un momento, un momento. Esto es mejor aún. Esto es mejor aún. Esta es la serie de 2014. Calla. Pero esta es la serie de... Por aquí estaba la serie... Me ha aparecido esto. Por aquí está la miniatura de 2000... Ah, pero no puedo verla desde YouTube. O sea, tengo que entrar a YouTube a verla. No puedo verla desde... Madre mía. Este vídeo es de 2013, prácticamente. Y esto es el... Dani hace Minecraft 0.1, realmente, lo que hay en el escritorio. Eh... Madre mía, como ha llovido desde entonces, eh. Como tenía pelo. Eh... Bueno, eso. Vamos a centrarnos otra vez. Eh... Claro, estaría bien poder decir aquí, puedes descargarte Java desde oracle.com y tal, que por cierto, este vídeo está viejo porque ya no se instala desde oracle.com, ahora se instala desde adoptopenjdk.org. Eh... Y te puedes bajar libgdx desde esta url y tal, pero claro, eh... estos son los enlaces que digo, que aquí abajo debería poner enlaces y te pone libgdx, oracle, eh... lo que sea. Pero claro, puede ocurrir, realmente, no es ninguna tontería, que múltiples vídeos, eh... enlacen al mismo enlace. Entonces, puestos a... puestos a crear... eh... Bueno, lo estoy pensando ahora mismo y realmente va a ocurrir. Iba a hacer una relación nn, pero... qué tontería. Ahora que lo pienso, cuántas veces me voy a encontrar con este problema y realmente que me cuesta meter el enlace duplicado aunque sea. Nada, menuda tontería estoy pensando. Creo que sobre la marcha acabo de darme cuenta de que no tiene sentido que lo haga nn. Eh... por eso. Entonces, eso simplifica bastante las cosas, porque no tengo que crear otro modelo, por otra parte. Eh... Metemos entonces un campo más que sea el videoid y luego decimos que un video pertenece a un... un... o sea, perdón, que un enlace pertenece a un model model y que un model tiene múltiples enlaces. Y ahí es donde soulda matches me vendría bien, la verdad. Pero bueno. Eh... decimos que un enlace pertenece a un video. ¿Por qué? Porque... Un objeto de tipo link tiene que responder a una... a un mensaje que sea video. Básicamente que sería el que te permita acceder a un video. Entonces, eh... de hecho, vamos a crear también ese video. Vale, y de nuevo, debería responder al video en el sentido de que, eh... pues debería cuadrar y debería funcionar, básicamente. No, de hecho, esto no hace falta porque en teoría debería ser obligatorio, porque tú no puedes tener un enlace sin video, ¿no? Porque si le pertenece es 1n, no 0n. Entonces, tiene que responder al video y ya está. Eh... claro, esto va a fallar, obviamente, porque no está levantada la relación, por supuesto. Entonces, va a haber que levantarla. Respond to no es para los test de controlador. Eh... igual me estoy equivocando de método. Yo lo que... esto me está quedando muy mal. Sobre todo... sería muy lamentable que esto lo esté viendo gente con la que trabajo, básicamente, porque sería como... ¿en qué situación me he dejado ahora mismo? No, pero... vamos a ver, el respond to... el respond to te vale también para probar que un objeto responde... o sea, que tú puedes hacer un send. O sea, cuando tú haces un send... mejor dicho, por decirlo de otro modo, mucho más simple. Respond to en teoría te vale para comprobar, a no ser que... 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 que esto sea una cosa de oídas, que esté escuchando ahora mismo y que no tenga claro, pero... me suena que lo he usado para... probar que un método... o sea, para probar que un objeto tiene un método. Mmm... respect respond to. O sea, a ver si lo estoy pillando yo, pero yo juraría que lo estoy... sí, 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 está bien, ¿eh? Está bien lo que estoy haciendo. O sea, ya decía yo, digo, no puede ser, si estoy yo lo he hecho mil veces. O sea, respond to es para comprobar que obj tiene un campo o un objeto llamado foo, ¿vale? Es, al fin y al cabo, una llamada al objeto respond to, ¿vale? Eh... ¿qué va a pasar cuando quieras añadir un artículo sin vídeo obligatoriamente? Eh... pues que igual no es un vídeo lo que estoy... o sea, igual no es ese CMS el mejor lugar para crearlo, entonces. Eh... o sea, al fin y al cabo, la unidad... es, eh... la unidad es, eh... Ah, vale, GDS, digo, me has dejado un poco tocado con lo de Líbano. Eh... la... 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 la unidad básica de... del... de este CMS es un vídeo. Entonces, dudo mucho que haya un... un artículo sin vídeo. Eh... ¿sabes? Si no, no iría en esa página, iría en otra parte, pero desde luego no hay. A ver, recíprocamente voy a montar una relación que voy a probar, por supuesto, en vídeo, ¿vale? Pero, eh... describe... relationship... no, tiene que haber uno de relaciones, ya, porque... relationship... no, pues no... raro. Bueno, no pasa nada. Y este método también debería fallar. No debería leer tanto el chat porque me estáis confundiendo. Estoy de broma, hombre. Vale, tiene que haber dos Fs y exactamente dos. No puede haber menos de dos Fs, ni más de dos. Y evaluaré lo de migrar a suldamatchers porque la verdad es que esto es un coñazo tener que estar escribiendo tantas mierdas aquí en los tests. Eh... Es que claro, eh... insisto, eh... la primera versión de este CMS, eh... los primeros commits se tiraron cuando estaba aprendiendo Rubin Rails. Y... claro, yo en paralelo llevaba dos páginas. Una era esta, y otra era la de... la que llevaba en ese momento. Y... claro, lo que acaba ocurriendo es... Pues que al final, si... por eso hoy en día no me gusta, eh... hacer en mis pet projects cosas con el mismo stack con el que trabajo. Porque entonces se empieza a confundir uno. Y yo recuerdo eso, que había días que llegaba el trabajo, y como en el fondo esa página la llevaba yo y era mi... mi... mi cacharro, prácticamente, porque era la única persona que... que él actualizaba eso, prácticamente. Eh... pues, si a lo mejor el día anterior y haber aprendido una cosa muy loca haciendo maquillas.es, pues lo metía en el repo del trabajo. Y, similarmente, si un día mirando cosas en el trabajo aprendí una cosa interesante, pues luego... digamos que lo replicaba de algún modo aquí, o lo refactorizaba. Entonces... probablemente históricamente por aquí haya cambios que tengan que ver con eso. ¿Sabes? Que sea... rollo... eh... pues no lo sé. Pero a lo mejor... ¡Ah! He descubierto que a esto se puede escribir así. Pues ese refactor a lo mejor lo hago en casa. Eh... hoy en día por eso no... no lo hago, porque me parece un poco arriesgado. Ya no solo en términos de... 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 si es correcto o no, sino porque es que si no, te peta la cabeza. Yo lo que recuerdo es eso, que... y me está pasando ahora mismo, que estoy intentando hacer cambios aquí, y estoy teniendo en la cabeza la aplicación que hacía en su momento. Y de repente estoy como diciendo un momento, esto no puede ser. Entonces... eh... esa es la cosa, básicamente. Chandelier, ¿por qué? Pues porque era la canción que estaba escuchando en ese momento cuando hice el... el... la factory del vídeo. Eh... y así vamos. O sea, al final de este vídeo... al final de este código, en el fondo, para mí es un flashback de volver a 2016. Básicamente. Eh... pues nada. Ahora que tenemos la relación hecha, vamos a crear los enlaces que permitan que el test deje de fallar. ¿Vale? ¿Vale? Eh... que sí, que se puede escribir como referencias. Pues también se puede escribir como referencias. ¿Vale? Al final es lo mismo, ¿vale? Si tú pones referencias, Rails te lo sobreescribe a un integer que sea lo mismo que tú lo has puesto, pero acabado en guión bajo id. ¿Vale? Y luego pondríamos en video.rb el... hasmanyvideos. Eh... y ahora mismo no tengo muy claro si... si tienes que poner algo por obligación o no, porque como Rails es así de imbécil que de repente dice, no, ahora tienes que poner esto obligatoriamente, porque si no nos hacemos la pizza a un lío, pues... a ver... sí, inverse of, ahora te obligan a poner inverse of, básicamente. Pues... link... ¿Qué le pasa? No... Insisto, no sé por qué a veces Rubocop me obliga a hacer ciertas cosas que no debería tener que hacer, pero vale. Eh... y aquí en link vamos a poner un belongs to video para indicar que un video tiene múltiples enlaces y que un enlace le pertenece a un video, básicamente. Esto va a fallar ahora. ¿Por qué? Porque... la migración no está corrida. Quita el indexed. Vale. Realmente yo soy más de poner integer video ID, vale. O sea, si me preguntas a mí yo pondría integer más que referencias, pero bueno. No sé por qué, vale. De nuevo es otra de esas cosas que porque lo vi en su momento y se me ha quedado de cuando lo aprendí. ¿Sabes? Es como... no sé cómo describirlo. O sea... El tutorial con el que aprendí eso decía integer, lo que sea, aquí en bajo ID. Y de ahí, a pesar de que existe referencias, es una especie de pseudomanía que se me ha quedado. Que sí, que hay múltiples cosas de hacerlo, pero yo soy más de hacerlo así en el fondo, más que con referencias. Pero bueno, da igual, es equivalente. O sea que... ¿Y por qué he puesto referencias? Pues porque si lo pongo como integer, alguien va a decir, ¿puedes poner referencias? Pues pongo referencias. Ya está. O sea... En Android Studio, ¿qué hacéis para no estar dándole a cada cambio que haga Screen Reveal para dar play? Usar... el hot swapping. Que no me acuerdo cómo se hace en Android Studio, pero hay hot swapping en teoría en Android Studio. ¿Para cuándo la serie de Maquigas aprende el Ixir? Maquigas ya sabe el Ixir. La pregunta es, ¿para cuándo la serie Maquigas os enseña el Ixir? Y... ¿para cuándo? Pues mi política ahora mismo es prohibido crear listas nuevas antes de que terminen las que ya tengo abiertas. Entonces, primero terminar estructuras de datos y luego ya hablaremos, ¿vale? De qué es lo que hago. Eh... En una empresa en la que estaba, si ponía Shud, me pagaban 10 dólares... Es una buena estrategia. Eh... Un método debe hacer lo que debe hacer. No se lo pidas, por favor. No debería. Tiene que... Bueno, tiene razón en cierto modo. Eh... Vale. Tengo que tirar la migración abajo y volverlo a abajo y volverlo a intentar, porque si no, esto no va a salir adelante. Ahora sí. Ahora ya debería tirar. Eran unos... Bueno, vale, 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 vale. No. Algo está mal, porque esto no está funcionando. Eh... Vídeo debe existir. ¿Vídeo debe existir? Ah, y yo de puta. Ahora sí entiendo. Claro que tengo que ponerle aquí, en la factory, eh... Vídeo. ¿No? Ahí estamos. Ahora sí. Vale. Pues ahora corro el comando bueno, con todo. Y ahora sí que debe pasar adecuadamente. Eh... Quiero un workshop de Phoenix que quede en GitHub. Un api-res con sus J-W-T o algo así. Ya veremos. Ya veremos. Eh... Eso fue una mala imitación del portugués. Eso fue un meme que tengo en la cabeza últimamente bastante y que ahora uso en cuanto me dan la ocasión. Eh... Vale, esto ya debería estar hecho. Y es que tampoco... Bueno, pues no. F. A ver, que se ha roto. Que se ha roto. Tengo que ver lo que le pasa a este repo. Tengo que ver lo que le pasa a este repo porque hay demasiados errores del pasado que siguen aquí persiguiéndome. ¿Por qué? Porque no deberías hacer una aplicación de producción si no tienes ni idea de Ruby on Rails. Y yo hice esto cuando no tenía ni puñetería de Ruby on Rails. Y ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Por qué era ser Ruby on Rails y estoy viendo cosas que me dan grima? Y sobre todo que me ponen piedras en el camino para continuar hacia adelante. ¿Cuántos test escribí? Es que esa es otra. Escribí 80.000 millones de test. Pregunta, Iván. ¿Valdrá la pena aprender BIM en 2020 o conviene más quedarse en VS Code? ¿Aprender BIM siempre vale la pena? Eh... Aunque sea duro. Yo lo sé. Titular alternativo, aprender EMAX siempre vale la pena. Eh... Pero yo diría que BIM más. No sé. Yo conozco gente que cuando hace SSH a servidores remotos puede depurar cosas con BIM. EMAX, honestamente. Nano te lo puedo comprar, pero EMAX no. Eh... ¿Cómo que video no tiene links? Pero si los he metido. Puede ser por el INVERSE OF, que le he cagado con eso. Me está dando caga el viento que hace. ¿Va a llover esta noche? No parece que vaya a llover esta noche. Vale. Digo... Por favor. Se hace tarde y tienes que madrugar. Ya, ya lo sé. Quiero que estos test pasen para poder hacer commit. Y poder desconectarme. E irme a dormir. Joder. Pero vamos a ver. Amigo, que lo tienes... Que lo tienes aquí. Ay... Que he puesto vídeos en vez de links. Bendito TDD. Bendito TDD. Tengo que cambiar, eh... Tengo que cambiar la hora de estos directos. Porque claramente yo a estas horas tengo ya la cabeza hecha a papilla de... O sea... Yo a estas horas ya tengo la cabeza que no me da. Es muy difícil todo. Vale. Eh... Son bastantes horas trabajando. Las horas que toque el día. Luego aquí una hora más. Afortunadamente cuando termino de trabajar no toco el ordenador. Me voy a la máquina... Me voy a mi gimnasio doméstico. Eh... A... Hacer... Hoy por ejemplo han tocado ejercicios en la aplicación de la Adidas esta. Que me va a poner... A tope. Es decir, hoy me he intentado... Hoy me he intentado matar otra vez mi móvil. Ese es el resumen que se puede hacer. Pero bueno. Hoy he hecho... Inchworms. Cuadruple slim rises. Low plank. Otro low plank. ¿Vale? Low plank es de nuevo que te obliga a apoyarte con los brazos en el suelo y estar completamente... O sea, que no apoyes las rodillas. ¿Vale? Sino estar... No sé cómo decirlo sin tumbarme en el suelo delante de YouTube. ¿Vale? Pero... Que... Es como una flexión pero te tienes que quedar estático. Durante... 30 segundos. Básicamente. Eh... Doloroso. Cada vez duele a menos. Pero sigue siendo... Pensar que mi móvil me intenta matar. Eh... Pues eso es lo que ha tocado hoy. Pero vaya. Que yo después de trabajar y hasta la daily intento no tocar el ordenador. Básicamente para descansar. Eh... Vale. Eh... Pues venga. Vamos a meter... Un punto RB. Es un método efectivo para detener el tiempo. Desde luego. Bueno. Hoy el móvil ha sido más permisivo conmigo y solamente me ha tenido 30 segundos por ejercicio. Porque hay veces que me tiene 40 segundos. Que es como... ¡Hijo de puta! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Eh... Pero... Bueno. Eh... Supongo que la expectativa que tengo en la cabeza de verme con una tabla de abdominales dentro de 6 semanas compensa el esfuerzo hecho. No sé. Vale. No sé lo que va a ocurrir. Pero bueno. Eh... Y luego 40 minutos en la maquinita de andar. Como siempre. Mañana... Mañana mi expectativa es no tener que usarla. Pero bueno. Eh... También para dejarla descansar. Que aunque intente usarla menos que lo que dice que deberías usarla, pues de vez en cuando debería descansar. A ver. Eh... Vamos a hacer un commit de esto. Y va a ser para rama. Vale. Simplemente que va a ser addModel. Ya está. No tiene nada más. Vale. Eh... Pues ahí está el modelo creado. El siguiente paso cuál es? Pues evidentemente crear el panel de control para poder registrar estos enlaces. Eh... Y luego ya pues queda que me tire una semana mirando enlace por enlace y los vaya registrando por mi cuenta. Eh... ¿Por qué no haces gitad y luego remueves tu Dumbakigas? Eh... Debería quitarlo. Porque es que ya no lo necesito. Y esto es porque por alguna razón ha intentado quitar el FrozenString literal, pero es que no quiero que lo quites ya. Vale. Pues ahí está el modelo. Eh... En futuros vídeos eso. En futuros vídeos me conecto a... eh... Me conecto al... al panel de control. O sea, mejor dicho, hago la funcional para que el panel de control te deje editar esos... esos vídeos, esos enlaces, mejor dicho. Y luego ya eso. Queda que yo me dedique a buscar enlaces que tenga por ahí en las descripciones y meterlos en los vídeos. Y... Y ya está. Básicamente. Y esa funcionalidad estaría hecha y sería pues un ticket menos a hacer. Eh... Repito. Esto es para calentar. ¿Vale? Esto es para calentar. Hay bastantes tickets por aquí interesantes. Está el de las dos cargas y las transcripciones, pero de momento vamos con lo de los enlaces. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira, es fácil. Eh... El de transcripciones también se me ocurre cómo lo podríamos hacer, porque así puedo buscar una excusa para meter un editor markdown dentro de la aplicación web y así empezar a colar cosas de Webpack en el código fuente del panel de control y tal. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y lo dicho, el tema de lo de la búsqueda clásica lo avisaré con tiempo porque es que lo vamos a hacer con Sonic, porque quiero jugar con Sonic en el fondo. El fondo ya no es una cuestión de hacer esta función, en el fondo es que quiero jugar con Sonic, entonces es una excusa para utilizar Sonic. Y eso, básicamente. Eh... Y luego alguna cosa que por ahí y tal. Pero bueno, eso ya lo veremos próximamente. De momento lo vamos a dejar por aquí, que se me hace tarde. Eh... Y... Y eso, pues nada. Eh... Buen día a todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días segundos, desde donde sea que estés viendo esto. Y te espero mañana en mi próxima transmisión. Hasta entonces, un saludo y adiós. Y... Y... Y...